Y la Fiscalía hizo importantes propuestas para debilitar el accionar de las pandillas y recuperar el control de los territorios, además de la tipificación de nuevos delitos. Esto ha generado las primeras reacciones. El control de los territorios es parte del conflicto entre los cuerpos de seguridad y las estructuras delincuenciales. En muchas de las colonias del país, el acceso de la población es limitado por el dominio de las pandillas. La Fiscalía ha propuesto tipificar el delito de la limitación ilegal a la libertad de circulación, delito que podría ser penalizado con hasta 10 años de prisión. Va orientada a la recuperación de los territorios, precisamente a restarle movilidad a esos grupos criminales. Esta propuesta ya causó las primeras reacciones. El ministro de Seguridad respalda la iniciativa, pero Ernesto Vargas, diputado del Partido Arena y Militar en Retiro, no ve claros los resultados que se podrían tener. Considera que esto no ataca la raíz del problema de la inseguridad. Lo vemos muy positivo y pues nosotros acompañamos, ¿verdad? Todas las acciones que lleven el mismo objetivo, que es que las medidas que estamos implementando tengan un mayor impacto. Si usted no tiene el control territorial, va a poner 10 años, 100 años, 50 años, ¿cuántas leyes hay contra el lavado de dinero, contra la otra cosa? Pero ellas, per se, no hacen absolutamente nada. El Ministerio Público también ha planteado penalizar el acoso escolar, regular el delito del tráfico ilícito de armas de fuego, incremento de las penas para homicidios simples, allanamiento de morada y el hurto de energía. Propuestas bien vistas por este diputado de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. De nadie es desconocido que hay lugares donde estos grupos de antisociales tienen el control de comunidades. Pues hay que ir a sacarlos de ahí, de alguna manera hay que sacarlos. También se propone que la privación de libertad o detención de menores sea de un plazo de 30 días. Esta diputada de Arena sostiene que las pandillas están utilizando a los menores por el poco castigo penal que reciben. Y esto está pasando todos los días porque están siendo utilizados por las pandillas, sabiendo que no reciben ningún castigo. Las propuestas de la Fiscalía fueron entregadas al Vicepresidente de la República para que sean analizadas por el Gabinete de Seguridad. Las iniciativas también serán presentadas en la Asamblea. Con imágenes de Immanuel Velásquez, informó Raúl Hernández.